...este fin de semana al abonar un avión de la Guardia Nacional... ...secretario Focos Rojos para el domingo de la revocación de mandato, ¿ya tiene? Pues opino, otro día opino, muchas gracias. ¿Y ahorita dónde va? Al metro. ¿Al metro a dónde? ¿A qué estación? A una. ¿Un poco en Claudia? No. ¿Usted va a hablar con la jefa de gobierno, secretario? Voy a la iglesia. ¿A la iglesia qué, secretario? ¿Usted va a la marihuana, padre? Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Beas tardes. Buenas tardes.